Nivelación de hormigón Si un sendero o cualquier otro camino está hecho de hormigón o de losas de piedra, tarde o temprano la superficie pierde su uniformidad. Debido a la contracción natural del suelo, las losas se hunden. Los peatones que caminan por este sendero pueden caerse debido a los desniveles y lesionarse. Para evitar que esto suceda, es necesario llevar a cabo el trabajo de nivelación de la superficie de manera oportuna. En este caso, se ha demostrado cómo levantar una losa de hormigón hundida con espuma especial PolyLevel. Y aunque esta espuma se parece a una espuma normal, sus propiedades de rendimiento son muy diferentes. La espuma se bombea por debajo de la losa con la ayuda de un agujero especialmente perforado. Consiste en dos componentes, que se conectan cuando la espuma está debajo de la losa. Al interactuar, los componentes contribuyen a la expansión de la espuma y al llenado uniforme de todas las cavidades formadas. El contratista que se ha encargado de la reparación de la carretera controla la composición de la espuma y, en consecuencia, el nivel de elevación final de la losa. El procedimiento completo no dura más de 15 minutos, después de lo cual, PolyLevel se congela completamente y mantiene la losa en el nivel adecuado. Este producto es completamente ecológico y no afecta a la composición del suelo. Cajas de huevos de materiales reciclados. El embalaje de pulpa de papel moldeada es una de las formas más populares de almacenar huevos. En la aldea de Duarapudi, situada en el distrito indio de Godalabari Este, en el estado de Andra Pradesh, se les ocurrió una forma de hacer que la producción de estas bandejas fuera más ecológica. Se decidió utilizar papel usado para criar este tipo de envases. El reciclaje es una forma eficaz de reducir la cantidad de basura producida por la actividad humana. Las bandejas de huevos se pueden producir con una amplia gama de papel usado, desde periódicos y revistas hasta cuadernos y residuos de cartón reciclado. Para la fabricación se utiliza la tecnología de moldura de papel, similar a la producción de papel maché. El papel reciclado se mezcla con mucha agua. El papel mojado pasa a través de una malla metálica. Esto se hace para obtener fibras de papel deshidratadas. La masa de papel se moldea para conseguir el producto de la forma necesaria. Las fibras de papel adquieren una superficie lisa y se compactan, si obtienen bandejas con lados rígidos y estables. Hormigón estampado. La construcción moderna se mejora constantemente. Cada año aparecen en el mercado nuevos materiales y tecnologías que permiten mejorar la calidad de los edificios. Hoy en día, un diseño inusual usando hormigón, el material de construcción más común, está ganando popularidad rápidamente. Los trabajadores utilizan sellos de poliuretano y metal para dar un relieve inusual a la superficie lisa del concreto. El concreto estampado puede imitar casi cualquier superficie, ya sean ladrillos, adoquines, tarimas de madera, losas de esquisto e incluso pieles de animales. Existen moldes que permiten poner sobre una superficie de hormigón un patrón de hojas, huellas de animales o varias otras figuras decorativas. Puede parecer que el procedimiento de impresión no es demasiado complicado, pero es necesario aplicar los sellos en los lugares correctos. De hecho, se requiere de precisión, es necesario trabajar con una exactitud casi de joyería para hacer que la imagen resulte completa, no borrosa, sin juntas visibles y sin defectos. Lámpara de madera. El vídeo muestra el trabajo de un experto carpintero capaz de hacer una lámpara de mesa moderna y con estilo a partir de un par de piezas de madera poco llamativas. Los materiales iniciales son tres barras de madera que se pulen desde diferentes lados hasta que el perfil se convierte en un rectángulo. Luego, con la ayuda de una sierra, las barras se transforman en 27 cubos de idéntico tamaño. El carpintero hace un agujero dentro de cada cubo para conectarlos con clavijas de vidrio. Este es un trabajo realmente laborioso, porque los numerosos agujeros deben ser colocados estrictamente en el centro de los cubos. De lo contrario, la lámpara no tendrá la forma correcta. Para un uso seguro del producto, una vez ensamblados los cubos, se pulen cuidadosamente los bordes y las esquinas. Finalmente, los cubos interiores son reemplazados por un paralelepípedo de madera envuelto en una cira de LED. El resultado es una lámpara original y única ensamblada completamente a mano. Construcción de caminos Las baldosas de pavimentación son el material más común para la construcción de caminos o senderos. Se pueden encontrar en todo el mundo, pero algunas personas no pueden permitirse el lujo de comprar baldosas ya preparadas. A veces es mucho más barato hacer el trabajo tú mismo, justo donde planeas colocar el sendero. El vídeo muestra cómo el encofrado de plástico QuickRed puede ser usado para construir rápida y eficientemente un camino peatonal que tendrá la misma apariencia atractiva que si estuviera hecho de baldosas acabadas. El fabricante de QuickRed ofrece una amplia gama de formas para que cualquiera pueda construir un camino a su gusto. Antes del inicio de los trabajos, el constructor nivela la superficie y prepara el lugar donde se colocarán las baldosas. Luego diluye el hormigón y lo tiñe con tintes especiales para aumentar el atractivo del camino terminado. Finalmente lo único que queda por hacer es aplicar el encofrado a la tira preparada y rellenarla con hormigón. En las celdas, el material está tan compactado que cuando se retira el encofrado, el hormigón mantiene la forma de las piedras o baldosas. Después de una hora, el material comienza a endurecerse y tras pocos días, el camino se podrá usar sin problemas. Casa activa La estructura que se ve en la pantalla tiene dos características muy interesantes. En primer lugar, es una casa con un balance de energía positivo. Esto significa que el edificio en sí mismo produce la cantidad de energía necesaria para una vida plena en su interior. La combinación de varias soluciones arquitectónicas originales permite no solo ahorrar energía, sino también gestionarla de forma más competente. En segundo lugar, para la construcción se utilizó la tecnología canadiense patentada InsulWall. Anteriormente estos paneles aislantes solo se utilizaban en la construcción comercial. Hoy en día se han mejorado para hacer posible la construcción de una estructura residencial. Para la construcción del tejado se utilizaron los paneles especiales de aislamiento térmico Solar Span. El resultado fue una casa energía plus, que también se construyó en un tiempo mucho más corto que los edificios estándar. Los materiales seleccionados para la construcción crean un microclima favorable gracias a una ventilación y un control de temperatura adecuados. Muebles de resina epoxi. En los últimos años, los muebles hechos de materiales combinados como la madera y la resina epoxi son cada vez más populares. La razón de este fenómeno radica en el aspecto inusual y muy bello del producto acabado. La madera contrasta de manera espectacular con los elementos de la resina epoxi acabada. La resina epoxi es un compuesto sintético de oligómeros que casi no se utiliza en ninguna parte en su forma pura. Sin embargo, los expertos maestros, mezclando esta sustancia con endurecedor, crean verdaderas obras de arte. Para crear un mueble, por ejemplo una mesa, primero hay que preparar una base de madera, luego el material sintético se mezcla con el endurecedor. Es importante calcular correctamente la proporción de componentes. Cualquier error afectaría la durabilidad del producto, la resistencia a los productos químicos y al agua. Si el maestro hace todo correctamente, como se muestra en nuestro vídeo, los muebles resultantes tienen una apariencia única y una resistencia óptima a los efectos adversos. Hey, deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes, hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.